¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de HADBROMOON, la cosecha en Nintendo 64. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Yo estaba jugando tranquilo ahí, y empezó a llegar el test tipo y dijo, ¡Oh, F6, si estás por haber ganado! ¿Quieres compartir conmigo un ratito de una partida ahí? Y ir a tomar, y pues yo le dije, sí, claro, no estoy ocupado ni nada, ya todo bien. Dice, ¡Oh, perfecto! Vamos, habrá una buena atmósfera y luego estaremos todos juntos y ya. Y se hizo una party que continúa hasta la medianoche. Entonces, ahora sí, hace ratito traté de grabar esto y tuve algunas interrupciones. Y yo lo que les quería mostrar era esto. ¡Miren! Tengo una foto conmemorativa de la victoria de la carrera de los caballos. ¡Wiii! Y nada más. Ok, sé que no va a haber un... Es que es un especial del 24 de diciembre, así que este video lo subiré ese día. No sé, quizás. ¿Qué día cae el 24? ¿Cae el lunes? Bueno, este día sería el 23. ¡Ok! Digamos que este video lo voy a subir el 23. Espero que sí. Y espero que no se haya acabado el punto. No. Este video lo estoy haciendo el jueves 20 del 2012. Y... ¿Qué les tengo para contar? Que... Eh... Los extrañé un poquito... Un poquito, ¿no? Bastante. ¿Y ahora qué pasó? Dime... ¡Juda! ¿Puedo hacerte un favor? Eh... Me gustaría que me cuidaras unas vacas en tu granja por unos días. Eh... La... Este... La cosa es algo complicado, pero nosotros no tenemos habitaciones en donde... El lugar donde tenerlas, así que sería un gran favor que las tuvieras por un poco de tiempo. Así que... ¿Yo te pagaría? Pues si hay pago, claro, con gusto, yo te las cuido. ¡Ojo! ¡Gracias! Tráeles las vacas mañana. Pero recuerda, yo estoy... No estoy intentando vendértelas todas. Eh... Simplemente van a estar aquí. Yo las curo si se enferman. Ah, ok. Bien. ¿Saben? Este... Todo lo que acabo de leer, no lo había leído antes. Lo traduje como... Lo he hecho. Al parecer, mis traducciones van mejorando. Puede que lo haya hecho mal, pero... Eh... Así es como están las cosas. Voy aprendiendo un poco más de inglés y más palabras. Eh... La librería cerrará del primero al diez del siguiente mes. La... Florería... Eh... Que les vaya bien. Hola, perro. ¿Cómo has estado, Pepo? Y... Aquí tengo tu comida. Cómete un hongo alucinógeno. Discúlpame, perro, pero pues... Es para que estés happy. Happy. Bien happy. Y... Vamos a echarle agua a las plantas. Que creo que... Ya no es necesario. Ya no es necesario, ya que... Al otro día va a cambiar de mes. Así que... Vamos a hacer... La... El ojo... ¿Cómo es que es? ¿La cara? ¿El ojo gordo? No me acuerdo cómo es el término. Pero bueno, dejadlo de lado. Es lo que importa. ¿Y qué me cuentan, chicos? ¿Cómo han estado? Por mi parte, he perdido dos suscriptores. Y he ganado uno. Pero... Me alegra de la persona... Eh... De los... Me alegra que los suscriptores que tengo me comenten. Así que no me importa que se vayan los que no me comentan. Pero... Me daría mucha, mucha tristeza si... Alguno de ustedes que comenta, por ejemplo... Sonic, Iván, Ramón, María, José, Daniel... ¿Quién más se me viene a la cabeza? Das... Eh... Pues sí, hay varias personas que suelen comentarme. Y eso es lo que me mantiene aquí. Y por eso sigo haciendo esto. Sé que el canal inició por Hatpermoon. Pero me gustaría mucho que fueran a ver Ghost Trick. Yo disfruté mucho ese juego. Y lo estoy disfrutando. Me encantaría que lo compartieran conmigo. Y que miraran y hicieran sus hipótesis. Si no lo han jugado. Oh, qué bonito. Hay... Hay cosas. Hola, Eduard. Gracias por ganar, Eduard. Te lo agradezco. Fue algo bastante complicado, lo sé. Ir al pasado y alterar muchas cosas. Eh... ¿Qué les cuento? Probablemente este sea el último video que grabé en este año. Y el último que suba. Quedan tres videos de Ghost Trick. O sea, un capítulo completo. Y eso los voy a subir en la semana del 25 de diciembre. Así que el 25, el 27 y el 31. Serán tres videos de Ghost Trick. Después de eso puede que no suba nada por un par de semanas. Por unos 10 o 15 días. Porque... Me voy de vacaciones desde mañana. 21. Sí, al fin. Me voy a descansar, a dormir. Porque estoy bastante perezoso. No. Ya acabé parciales. No me fue como quería que me fuera. Pero... No puedo decir que me fue mal. Ya que... Las materias... El 90% de ellas está sobre 3, 5. Y... 2... Y una está en sobre 4. Así que... Debo conformarme con eso. Sí, porque pues... ¿Qué se le va a hacer? Estoy viendo 6 materias. Debería haber tenido algo mejor. Pero pues... No soy alguien tan sorprendente. Y... En otras noticias. Sí, yo lo odiaba. Pero a la vez lo quería. Porque me impulsaba a seguir aprendiendo cosas. Sí. Entonces... Yo no sé por qué... Este... Recogí agua. Si lo que iba a hacer era esto. Si no lo he dicho... Este... Lo de cambiar la cámara es con... Vamos a empezar a hacer esto un poco más guía. Sí. Y así explicando las cosas paso a paso. Ya que me están llegando preguntas bastante estúpidas. Disculpen. Pero sí. De sobre qué es lo que hay que hacer. Y creo que eso es porque creen que esto es una guía. Y voy a contestar todo. Pero normalmente me encuentro de ánimo. Y lo hago. Normalmente contesto. Porque estoy de ánimo. Va a llegar un momento en el que serán más de 100. Eso es seguro. Estoy 100% seguro que si sigo subiendo videos. Como lo estoy haciendo. Va a llegar el momento en el que... Seremos 101 contándome a mí. Y para ese momento ya... Yo creo que unas 50 o 30 o no sé personas van a empezar a comentarme. Eso me va a gustar bastante y todo. Pero estoy seguro que si paso un límite de 150 personas que empiecen a comentar. Voy a dejar de contestarles las cosas. Y simplemente lo voy a leer ya. Porque... Ay... Pues me preocupa un poquito eso, ¿no? Dirán que es algo estúpido. Que no quiera... Que el número de suscriptores crezca mucho. Pero es que me siento muy cómodo con un número menor a 100. Así que si para el próximo año llegamos a 100. Espero que no se sobrepase. Sí, es algo... Algo es... Algo tonto. Pero bueno, así... Así quiero que sea. Para... Para poder tratar bien a la gente. Para que... Este... Para que... Pues hagamos comunidad y cosas. Y lo siento. Muchos libros de la librería se están muriendo. Sí, se mueren. Pobrecitos los libros. ¿Qué más del juego? Me he olvidado de darle cosas a Pupuri y a Annie. Lamentablemente. Pero es... Porque los regalos para ellas no están en estos meses. Así que pues me friego un poquito. ¿Qué más les cuento? Eh... Nadie ha visto... Pues sí. Yo lo diría así. Nadie... O muy, muy pocos han visto... Limbo. Puede ser porque no les guste el juego. O porque no lo conocen. Algunas personas no ven... Las cosas que no conocen. Y... Me parece extraño. Deberían hacerlo. Deberían mirar un momentico. Un juego. Checarlo. Hola viejito. Tenga. Oh, gracias. Esto me servirá para mis medicinas. Eh... Ya hombre. Deja de hablar. Deja de hablar. Sí, tengo espacio. ¿Por qué no me la dejaba guardar? Ok. Ya me dejó. Hola Yumi. ¿Cómo has estado? No tenemos mucha comida en... No tenemos mucha comida en... En diciembre. Así que este en winter. En invierno. Así que tuvimos que guardar un montón. Ah, bien. Que estén bien. Todo el mundo va a cambiar su forma de ser. Y... Ya llevamos nueve minutos. Eso es bueno. Porque en unos cinco o diez ya deje de grabar. No sé qué voy a hacer. No... Realmente no sé qué voy a hacer. Quiero seguir el canal. Pero... Probablemente el próximo mes tenga que ver unas siete o ocho materias. Si es que quiero alcanzar a mis compadres. Y pues... Con lo vago que soy normalmente... Me refiero a que cuando estudio... No estudio totalmente. Sino que leo un poquito. Y... Hasta que no tenga alguien más con quien compartir el conocimiento. No entiendo. Si es algo así. Y... Bueno. ¿Qué les puedo decir? Nada. Que tengan un buen día. Que tengan un buen año. Vamos a ir por última vez al bar antes de que cambie el mes. Y ahora que caigo en cuenta. Creo que es sábado. Sí, es sábado. Sí, sí, está abierto. Eh... Mamá, mamá, mamá. Estoy un poco callado hoy. No lo sé. Quizás no. Quizás sí. Ustedes me lo pueden comentar ahí abajo en los comentarios. Y este tipo... Eh... Pues... Pues... Por lo menos ya me reconoce. Y... Sí. No tomo mucho. Pero... Cuando tomo es una buena ocasión. tú 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 tírale el perro encima saben este ya no hay muchos textos que pueda leer y este cosa va a cambiar mañana perro bonito Ok, vámonos a dormir Ya son las 11, este no Ya son los 11 minutos Eso, sigo despidiéndome Que tengan un buen año Vayan, abracen a su familia Díganle que le quieran todos sus familiares Aunque no los quieran Pero bueno Sean un poco más Amigables Con todas las personas Vamos a ver que hay aquí Ah, habían dos regalos para Para Diario Para Annie, dos regalitos Ok Y la música que menos Me gusta, esta Es como Es como aburrida Es como triste, es como que Todo se murió Muy bien ambientado Y esto fue lo que pasó Hola, vine a dejarte las vacas En el granero Bueno, en ese lugar Y algo importante Que te quería decir También Ella es la dueña de las vacas Es la señorita Nana Y su hijo Hoy Hace harto que no veía esa cara Gusto en conocerte Gracias por tu Amabilidad Y tiene el peinado Y tiene el peinado del honguito El honguito No, no es el ojito Sino el honguito Y ahora todo está nevando Sí, es algo raro Yo cuando lo vi fue What Qué bonito It's nice Y ahora que lo pienso No le di comer a las gallinas No estoy seguro Uh, miren Miren, vaquitas Vaquitas Qué bonitas que son Hola Ramón ¿Cómo has estado? Y hola Sonic ¿Cómo has estado? Ven aquí Sonic Sonic No, no te salga Sonic Eso Quieto ahí Gota Me pregunto Ay, sí O sea, sí les puedo Darle cariño Y no sé Pa' qué seripirá Pero Bueno, al fin y al cabo Hay que Darles de comer A todas estas vacas Me había olvidado de eso Tengo que darles de comer A todas Las pinchi Vacas Saben, no Nunca supe Qué pasaba Si no le dabas De comer A las vacas Creo que como que Se enfermaban Alguna Alguna cosa Y te las cobraban No sé Mapa Winter Boom Y No me voy a poner A dejarlas morir De hambre Ni que se enfermen No, para nada No les quiero No quiero que crean Que soy una mala gente Mala gente Un mentiro Soy un desprevenido Y eso Este No sé No sé Yo no Yo ya les he dicho En un pasado Que mi padre se murió Cuando yo tenía Dos meses de nacido Así que siempre he vivido Con mi madre No es que estén separados Si es que creían Que estaban separados Pero lo que quería decir Pero lo que quería decir Es que quieran A sus padres Hombre Si Todavía No sé Yo creo que todos Los que me ven No No es que Que se hayan separado Muchos de sus padres A menos de que sean Huérfanos Y eso es raro Eso es raro ¿Por qué digo que es raro? Porque tienen internet Para ver esto Así que deben de tener Un flujo de dinero Constante O Areatorio En el que puedan Digamos Vivir Bien Saben Había un evento Un evento En la En En De comprar Pasteles Pero ya que me faltan Cuatro mil Cuatro mil Para ganar Estoy pensando Seriamente En vender Los regalos Para Annie Sí Vender Esto Esto La El wolf El El Sheld Simplemente Porque Quiero Ven aquí Porque Quiero Conseguir Mi Invernadero Antes De que Se acabe El Mes Así que Vamos a ver Que pasa Si Lo vendo Puede Que llegue A Los Treinta y Ocho mil Millones Eh ¿Y por qué No lo suelto? Suéltalo Bien Si Esto me duele Más a mi Que a ti Listo Y bueno Que pasa Cuando es Que pueden hacer Mejor dicho Cuando es Invierno Creo que lo único Que pueden hacer Es venir Aquí Y Quebrar Con el martillo Esta roca Jame Jame Jaja Oh La embarré Jame Jame Jaja The fuck Jame Jame Jaja Bien La tercera Es buena Vencida Y ahora Tenemos Una manzanita Bien Tenemos Una manzanita Más No sé Cuántas Llevamos Cuando tengamos La La Que es Que es La 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 Y por qué Tú estás Aquí El Y recuerden Que son Treinta Mil Espera Aquí Está Treinta Mil Y falta Poco Y Que Me haces Rebaja Como Rick Me Están Diciendo Que Rick Hace Rebajas Una Vez En La Vida Me Dicen Que Rick Hace Rebajas Y acá Que hay O sea Por alguna Razón Este Como Que La Dios Impide Que Eso Se Congele Y Que El Mar Se Congele Y Que Todo Se Congele Pero Bueno Lo Que Hay Para Hacer Es Acá En La Mina En La Mina Vamos A Buscar Unas Minas Y Dice Tú Estás Trabajando Duro La Mina Está Cerrada The Fuck Y Por qué Yo Quiero Entrar Oh Damage Hola Los Días Con Nieve Son Muy Bonitos Pero Dan Ganas De Dormir Ok Vete A Dormir Pequeño Yumi Vamos A ver A quién Más Nos Encontramos Si Que Hora Del Día Es Mediodía De Midnight No De Num Num Es Mediodía No Si Num Vamos A ir Para Arriba A ver Qué Les Pasó Por Acá Ah No Hay Eventos No Hay Nada Se Les Murieron Las Cositas Los Palitos Qué Más Cae Qué Cuentas Si Llega La Nieve Y Se Muere Todo Así Siempre Es Es Frustrante Y Acá Bajo No Hay Nadie Y No Me Traje Mi Botella Así Que No Me Puedo Llevar Vino Ah Damage Damage Creo Que Debo De Cambiar Ese Damage Por Otra Cosa Y Por Acá Quien Hay El Tipo La 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 Karen Si Karen Que Se Fue Karen No Como Así Si Yo Me Acuerdo Que El Corazón Estaba Rosa No No Se Fue Ah Bueno Así Está Mejor No Quiero Que Se Vaya Necesito Sacarle Las Las Recetas Quiero Mostrarle Todas Las Recetas Posibles Y Por A ver Y Ahora Ya No Está La Ovejita La Avejita No La Viejita Allá Afuera Porque Se Congela Y Dice Que No Que Si Está Afuera Los Huesos No Le Aguantan Y Se Cae Y Todo ¿Qué Hay? Y No Me Van A Hablar De Del Evento Que Ustedes Hacen Que Regalan Manteles Y Cosas Así Así Si Dan Como Una Especie De Boleto O Algo Así Y Puedes Pedir Cosas No Se Que Cosas Pero Pues Cosas Hola Viejito Quiero Que Me Vendas Esa Cosa Cata Quieto Ay Ya Me Estaba Baleando La Nariz Ok ¿Por qué? Porque He estado Estornudando Si No Se Dan Cuenta Mi Voz Sigue Igual De Gruesa Así Gruesa Vamos A No No Hay Nadie Aquí Y A Ver En Donde Más No Es Hemos Ido A Buscar A No Hemos Abierto Aquí No Abre Rick Rick Nunca Abre Aquí Aquí Está Hola ¿Cómo Has estado María? Si Yo Siempre Sé Donde Estás Si Cuando No Está Trabajando Está Por Ahí Viendo Insectos O Tocando El Piano Y Ya Es Tarde Así Que ¿Qué Vamos A Hacer? No Sé A Ver ¿Para Donde Vamos Más? Vamos A Ir Por Acá Vamos A Entrar Aquí A Ver Quien Hay Aquí Nunca Hay Nadie Pero Pues Miren Chequen Un Ojito Saludemos A Este Tipo Que No Más Nos Dijo Que Que Tratara Que Pocas Ah Si Si Cierto Tengo Ganas De Comprarlo Tengo Ganas De Comprarlo Pero No Tengo Que Quitarme Las Ganas De Comprar El El Fecundador Porque Necesito El Dinero Para El Greenhouse Así Que Te Aguantas Si Roman Te Blanco Si Ya Ok Dejo De Joder Y No Hay Nada Mejor Que Creer En Los Spitirus Del Cielo Ya Llevamos Mónate 20 Minutos Espero Que Les Haya Gustado Este Casi Especial Navideño En El Que Todo Está Lleno De De Nieve Si Por Eso Es El Especial Navideño Espero Que Tengan Una Buena Navidad Que Estén Bien Me Olvide Le Comida Al De Hambre Y Que Con Que Terminamos Si Ah Miren Vamos A ver Cuanto Nos Va A Pagar Vamos Dime Que 30 30 30 Dime Que 30 Mil Vamos A ver Cuanto Es Y Tenemos 28 Damage Vamos A Dice Que Va A Ser Sol Pero Puede Que Nieve Y Bueno En Winter Está El Festival No Entendí Tendré Que Ir Al Par No Me Acuerdo Que Es Lo Que Hay Que Hacer Chicos No Me Acuerdo Que Hay Que Hacer Ya Mi Mente No Se Acuerda Que Era Lo Que Pasaba En Las Noches De Noche Buena No Se Si Quedarme O Salir Voy A Salir Y Voy A Ir A A Ver A Ver Aquí No Si Estoy Haciendo Esto A Lo Loco No Se Que Hacer Y Han Cerrado El Bar No Eso Está Cerrado Eso Está Cerrado Bueno Teletransportación Listo Ya Me Teletransporte Y No Se Que Hacer Realmente No Se Que Hacer Voy A Volver A Ver Las Ven Ven Aquí Pero No Quiero Que Te Muerdas De Frío Ven Conmigo Pero No Te Orines En La Cama Por Favor Espero Que No Te Subas A La Cama Te Voy A De Ahí En Este Winter En El Calendario Los Eventos Del Mes Serán El Día De Gracias Festival Del Día De Gracias El 10 La Carrera De Los Perros El 19 Y El Cuál No Voy A Ganar Claro Está 10 19 Y El Festival De No Se De Fuegos Artificiales El 24 Y El Festival El El Festival 27 Y El Bueno Y Muchos Digo A ver Dino Y De Los Que Me Acuerdo Es No 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 Todavía No Return Es El 10 El 19 El 27 Y Digamos Que El 24 Y Supongamos Que El 30 Espero Que Les Haya Gostado Este Video Compártan Los Comenten En En serio Vayan Y Quieren A Sus Padres Que Están Con Ustedes Que Los Ayuden Que Los Ayudan Y No Se Hagan Cosas Bonitas Este Propuestas Para Ver Que Necesitan Cambiar Para El Próximo Año Por Ejemplo Yo Voy A Dejar Aquí Yo Prometo Que El Próximo Año Voy A Ejercitar Más Y Voy A Mantenerme En Un Peso De 65 Kilos Porque Actualmente Estoy Pesando Entre 9 A 10 Kilos Más Que Eso Así Que Cuando Lo Cumpla Espero Que Ustedes También Cumplan Las Cosas Que Prometan Así Que Este Video Queda Como Información De Que Hice Una Promesa Que Voy A Bajar 7 O 8 Kilos Que Son Lo Que Tengo Más Y Pues Yo Les Prometo Que Lo Voy A Hacer En El Siguiente Año Quizás Solamente Debe Se Por Uno Dos Meses Que Lo Logre Hacer Y Luego Vuelva Subir Unos Dos Kilos Pero Con Que Tenga Un Buen Peso Para Mi Altura Está Bien Así Que Se Me Cuidan A Ver Despértate Para Despedirte Se Me Cuidan Se Despide Huda Ojo Bye